No quiero odiar Tampoco si es a ti Hay algo más detrás de esta canción Y un leve golpe al corazón Para borrarte de él Ya no sé si quiero lo mismo Ya no sé si quiero saber Cuántas promesas por cumplir Pasaron por delante Y el tiempo consumido A tiendas mientras fui feliz Tradúceme Aquella frase cruel La quiero oír Justo antes de dormir Y un leve golpe al corazón Para encontrarte Ya no sé si quiero lo mismo Ya no sé si quiero saber Cuántas promesas por cumplir Pasaron por delante Y el tiempo consumido A tiendas Mientras fui feliz Cuántas promesas por cumplir Pasaron por delante Y el tiempo consumido Mientras fui feliz Consumido a tiendas Mientras fui feliz Cuántas promesas por cumplir Pasaron por delante Y el tiempo consumido a tiempas Mientras me peleé